Hola, bienvenidos. Mi nombre es Josefina, especialista en alta costura de telas y confecciones. Cuento con una gran clientela en Centroamérica, el Caribe, Suramérica y muchas partes del mundo. Estoy aquí para ofrecerles mi servicio y mi experiencia en esa ocasión tan especial como son las bodas, los 15, bautizos, comuniones, galas, hoteles. Y para eso contamos con un equipo de diseñadores de alta costura, donde los ayudaremos a escoger las telas, las texturas, los colores y el diseño que más favorezcan a su personalidad. De acuerdo con las tendencias actuales de la moda. Quiero mostrarles ahora las telas exclusivas que tenemos de alta costura aquí en Rectal. ¿Me acompañen por favor? Como pueden apreciar, contamos con un surtido de telas exclusivas como son encajes, tules y chifones bordados en pedrería, brocados, gazar y sedas estampadas y una inmensa variedad de tejidos. Para trabajar este tipo de telas con piedra en nuestro taller, contamos con el personal especializado para que la pieza terminada se convierta en el vestido soñado. Aquí en el probador damos los toques finales para su confección. Después de terminado, podemos escoger accesorios tales como brazaletes, collares, aretes, flores, que le van a dar ese toque tan especial a esa prenda tan soñada por ustedes. Les deseo un feliz día. Muchísimas gracias por su atención y pueden contactarme por mi mail personal josefina.recfabri.com Muchas gracias. 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 Gracias.